Hola, soy Karina Álvarez de Academia Vial y en esta ocasión trajimos un vídeo que una suscriptora nos sugirió. Mírenlo aquí. Ella quería que le trajéramos un vídeo de cómo salir de un estacionamiento cuando tienes dos vehículos alrededor. Así que acompáñanos para que vea los tips que te podemos recomendar. Lo primero que tienes que hacer es mirar qué tan lejos o qué tan cerca estás de cada carro. Por ejemplo, si tienes un carro muy pegado del lado izquierdo, ya sabes que tienes que tener mucha precaución con ese lado. Si tienes más espacio con el derecho, pues lo coges un poquito más suave por el lado derecho. Pero igual, siempre tienes que estar mirando de cada lado. Ahora vamos con el segundo paso. El segundo paso es colocar tu guía derecho y poner tu carro en reversa, porque en este caso vamos hacia atrás. Acompañanos a ver este paso. Lo primero que tienes que hacer es poner tu carro en reversa con tu pie en el freno, no lo olvides. Luego tienes que verificar que tu guía efectivamente esté derecho. Ahora lo que debes hacer con tu carro derecho, te vas a posicionar a la mitad de los carros que tienes al lado. Ahí ya estamos a mitad. Ahora sí. Ahora tienes que pensar hacia dónde vas. Yo siempre te recomiendo salir en el carril que te corresponde del lado derecho. En este caso, nuestro carril nos queda acá y tenemos que girar la cola de nuestro carro hacia la derecha, lo que significa que el guía también irá hacia la derecha. Acompáñenme. El guía lo vamos a ir girando gradualmente hacia la derecha. Ahí viene un carro, es lo que te dije que está mirando. Entonces, ahí vamos girando. Te preocupas por delante y por el lado. Ahí ya giras completamente, aceleras un poquito. Ya cuando tu carro esté afuera, en tu carril, pisas freno, lo ponemos en D. Y ahora vas a poner tu guía derecho hacia el lado contrario. En este caso, hacia la izquierda. Ya el carro está derecho otra vez y vuelvo y enderezo. ¡Y nos vamos, amigos! ¡Lo logramos! Hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de mucha utilidad para ti. Recuerda que para salir de reversa en medio de dos vehículos, debes tener extremada precaución. No quisieras chocar con una persona que esté pasando con un vehículo. Así que mantente mirando hacia detrás, hacia los lados y tómate tu tiempo para hacerlo. Si este video te gustó, compártelo con cualquier otra persona que también le sea útil. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dale like y también recuerda seguirnos en Instagram como Academia Vial. Cualquier otra idea que tengas para otro video, déjala debajo y nos vemos en una próxima.